Todas mis historias Se cuenta por la noche Cuando se despierta el animal Y aunque no lo dice Sacuden los reproches Saben que si no, no puedo entrar Ya no luce igual El alma trémula y sola No le sienta bien esta ciudad Busca su final De rosas y de amapora Pero no se siente descansar El diario aguanta La boca se amontona La gente no sabe dónde va Ha sido mi culpa Querer domar las horas Ya vendrá su tiempo lo demás Abre el ventanal El alma trémula y sola Hoy se va a robar la soledad Tiempo de cargar Tiempo de cargar Las balas en la corona Fiero desbocando el alma Mira siempre allá Donde las olas son más alegres Con espuelas hace la tienda Sabe que al final El peso sobre las sienes Irá dando a todos sus lugares Todas mis historias Se cuentan por el día Porque así el sol alumbra Y aunque no lo dicen Espero todavía La estrella que debe encampilar Ya no luce igual El alma trémula y sola No le sienta bien esta ciudad Busca su final De rosas y de amaporas Pero no se siente descansar Suena y extraño Siempre Que Qu Qu Qu